Estamos acá nuevamente en la casa de Doña Estela. La venimos a encontrar trapeando, ¿verdad? Y vamos a ver dónde está trapeando. ¡Vanessa! ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Con permiso? ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Qué es lo que estás haciendo? Tengo ropa. ¿Ordenando tu ropa? Escucha, Vanessa, qué limpio tenés aquí en tu cuarto. Tengo ropa. Bien limpio. ¿Ya trapeaste? ¿O estás trapeando? El chavo. Ah, el Cleverson está trapeando. La mamá, el chavo, chavo. Ah, los dos. Sorte. Bueno, miren, ve qué limpio tenés aquí la Vanessa. Y aquí está Doña Estela. ¿Cómo está, Doña Estela? Diabuevo. ¿Cómo está, Doña Estela? Bien, por la gracia de Dios. ¿Calidad, Doña Estela? Calidad. Echaron una trapeada. Ah. Echaron una trapeada. No. Como que me quiere que te ajustaba. Yo no le vine a ver. Yo dije a mí ir a ver, Añastel. Es que en boxe. a ver si me tiene algo bueno yo voy a pasar los frijoles eso es bueno los frijoles son los más buenos chute 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 calidad calidad está bien pues doña Estela el Claverson también está trapeando trapeando ya los cuartos ya el Claverson me digas Claverson estás llena a tu mamá estás llena a tu mamá ah bueno muy bien aquí el Claverson está tu cuarto ya lo terminaste Claverson miren el cuarto que ordenado tiene y bien limpio aquí ya trapeó el Claverson ¿qué pasó? no, para que se haya no pudiera cavar el escobo es lo que hubo una escoba una para la genesis ¿cuántas pasadas le daban a usted a la Estela? dos dos pasadas le daban a la Estela esto tocó vos que lo muerde me dice así está permiso de enterrar ahí te las ven ahí está la Estela y Claverson ya vino aquí en el cuarto de la de la IAQI es Claverson eso Claverson ¿cómo te van tus estudios Claverson? ¿cómo te van tus estudios? bien ¿bien bien? bien hoy no viste a estudiar hoy no ¿por qué? vino aquí ajá ¿sabes cuál? ¿es vino visita? ah sí ¿y la IAQI? ¿cómo te va IAQI? va a venir muchacha ¿ah? va a venir muchacha ¿un qué? un muchacha va a hablar ¿hablar? hablar, bailar a ver qué hora no sé eso ¿por qué va a venir IAQI? hablar ¿hablar? ¿con qué? un muchacha está bien está bien pues dale a Génesis sale yo yo te gano dale a Génesis trapeando también démele aquí ¿gémelo o Claverson? gemero ¿ah? gemero gemero te vayas a cansar yo estaba haciendo un mapa su mapa lleno ¿ah? chute ¿estás haciendo hamaca? ¿puede usted también? ajá oh chica nos ganan entonces nosotros no podemos ¿no? ¿usted sí puede? dale a Génesis ¿saben qué? inscriptores bueno hoy venimos acá porque ya estamos en la recta final del del caso veníamos a ver lo del baño los chicos que me recuerden la próxima vez que venga le voy a traer una escoba pero pequeña a Génesis ya que ¿cómo? ¿quieres una escoba pequeñita? sí porque miren la escoba está demasiado muy grande y qué bueno ustedes me satis me llena de orgullo me llena de emoción ver que los niños están haciendo el aseo de la casa porque eso es muy importante ya que desde pequeños ellos van a ir aprendiendo ¿verdad? y como ven a Génesis no se le está obligando sino que ya en varios videos ustedes le han visto que se pone solita a trapear o a veces a barrer ¡ay! se cayó ajá dice un meme dice cuando se cae un niño en otro país la gente se le dice ¡ay! se cayó el niño se cayó el niño y aquí en Guatemala se cayó el niño sí pero no lo miren para que no llore entonces doña Cela ¿cómo le ha ido? allá está muñeztola si crees ok se está bañando ah se está bañando ah se está bañando Vanessa ah bueno está bien bueno y miren Cleverson ya sabe hacer hamacas ya puede ser hamacas ¿cómo le haces? enseñanos Cleverson ajá tú bien pila va a pedir las hamacas ya hiciste ¿ya hiciste uno solito? solo chiquito solo pequeño solo pequeño solo chiquitillo y grandes no has hecho cereza cereza los grandes los de tu papá si don juan fíjese que hubo una suscriptora que me llamó ella está en Estados Unidos que en cuanto le vende las hamacas hamacas grandes ¿vende a ver como aquí es muy grande no las grandes así como aquellas las grandes normales digamos por favor se muñeztola mire pues yo he cobrado 60 por cada hamaca grande si grande hay a 30 hay a 40 también según el tamaño pues imagino las de 60 ella quiere dos dos hamacas pero ahorita obviamente hay que esperarse porque usted se toma aquí como unos dos días para hacer uno si bueno entonces 60 cuesta cada hamaca seguro va a estar viendo este video lo lo caro sería el envío el envío ya que aquí los lugares yo ocupo HDL es una empresa internacional para hacer envíos a Estados Unidos es solo lo único que con HDL es caro cobran de 40 a 50 dólares por libra por envío entonces ahí sí que saldría más caro el envío que la hamaca exactamente entonces si ella acepta pues con gusto don Juanito le puede hacer hasta le puede regalar una también usted le enseñó a Cleverson a hacer hamacas los dos los dos los dos pero hace claro vamos a ver cómo es está cansado ve a la clave eso sí eso sí ya no tengo más pita ya no tengo pita ya no tengo pita ya no tienes pita le voy a preguntar primero ella quería saber el precio de la hamaca entonces como yo no sabía exactamente le dije un estimado cabalitos de 50 60 le había dicho entonces ahí está ya se le acabó la pita Cleverson y cuántas hamacas ha vendido don Juan pues ahorita no venía van a venir pero no venía esperando estoy y por qué no lo saca a la calle no le gusta tiene que venir justo a ver cuando viene no sé ya lo sé esta hamaca va a hacerme la hamaca vos ve y me la vendes no importa el color me voy a aclarar no voy a aclarar ¿Por qué los niños no están yendo a la escuela? ¿Por qué los niños no están yendo? ¿Por qué los niños no están yendo? ¿Por qué los niños no están yendo? Bueno, me meto, solo vamos a ver a Cleverson que haga la hamaca. Yo creo que con esto nos despedimos. Dios los bendiga a todos ustedes y vamos a estar en comunicación con don Juan. ¿Verdad, Cleverson? ¿Me vas a terminar la hamaca? Que la termine y yo se la voy a comprar, pero que me la haga pequeña. Que me la haga para mi bebé. Así pequeñita, para nena. ¿Cómo? Vaya por eso, hacer una hamaca pequeña. Entonces nos vemos en una próxima y gracias por ver aquí a doña Estela. Como les repetía, estamos en la recta final. Ya son los últimos videos. Estamos orgullosos de haber hecho un buen trabajo agarrado de la mano de los suscriptores. Hoy ellos tienen un techo. Y me alegra saber que don Juan está haciendo un trabajo que queda exacto a lo que él tiene que hacer. Porque él no puede ir a sadonear, no puede ir a hacer desgaste físico a otro lado. Ya que estaría poniendo como en riesgo su salud. Nosotros le hemos visto que se ha ido a trabajar bien lejos. Y pues está... No es que esté mal, porque está bien en el sentido que él quiera trabajar. Pero está mal que ya por su edad ya no lo puede hacer. Me alegra un Juan, lo felicito por el trabajo que está haciendo. Y que sus niños estén aprendiendo. Ya que esto, ellos tienen que darle seguimiento. Ya que si no sale de uno, sale de otra cosa. Qué bueno. Saludos a todos los suscriptores de todo corazón. Les agradecemos mucho. Y en otro video estaremos viendo el baño.